Sí, estamos, yo llegué más o menos a las 4 acá. Tengo que ir a la planta de acá al lado de compañía, acá al ladito nomás, y no puedo pasar. ¿De dónde provienen? Yo vivo en Fraylo Beltrán, pero descargué recién en Puerto San Martín. Y tengo que, trabajo acá en la planta de compañía, acá al lado, y tengo que ir a cargar ahí. Y el señor tiene que descargar. ¿Qué le va a hacer por gente? Tiene que cobrar, si no le pagan, algo tienen que hacer para cobrar. Estoy viniendo del Chaco y ya vengo por la ruta 34 haciendo desvío. Que ya vengo de anoche haciendo desvío, bueno, ahora me encuentro con esto. 34 está cortado por agua, y bueno, y acá está el corte de la gente. Y los únicos afectados somos los de acá, de este barrio, pero bueno, entendemos la situación de la gente de Ricadón, los empleados municipales. Entendemos eso porque no es desde hoy el reclamo de eso. Primero yo porque tengo compañeros que trabajan conmigo en el laburo y tienen los hijos, parientes que trabajan en la comuna. Y son afectados porque en realidad no están cobrando, no están nada. Y bueno, acá afectados somos porque el colectivo no llega hasta Ricadón y bueno, tenemos que acomodarnos como sea para poder ir a San Lorenzo. Siempre somos afectados nosotros, lamentablemente, porque bueno, realmente lo que reclaman es justo, pero a su vez nosotros también en nuestro trabajo somos afectados y perdemos nuestra asistencia, nuestra puntualidad, que también después a nosotros a fin de mes nos afecta, porque realmente se repite mes a mes y no le encuentran una solución definitiva a este problema que se da y se presenta siempre. Y cada vez más el pueblo en sí sufre daño de diversas formas, con el tema del traslado principalmente. Principalmente.